¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues aquí andamos en el cerro de Cochuma, en el lado, en el área de Tecate. No sé si alcanzan a mirar estos senderos. Look it up, boy. Estos senderos son de gente de aquí que sale a caminar de aquí del rancho La Puerta. Mi nombre es Reinaldo Silva Morales. Déjame un comentario. Y desde el rancho La Puerta, sacando estos documentales tan bonitos desde acá del cerro de Cochuma, allá donde no hay lámina. Mi nombre es Reinaldo Silva Morales. Déjame bonitos comentarios. No me dejes malos comentarios porque no me gusta, no me siento a gusto. Pero si me dejas un bonito comentario, a gente de hoy me llegó uno muy bonito que me conmovió mucho. Reitero, ya lo comenté, después de España. Y Dios los bendiga mucho a toda la gente que me sigue, me da like, me pone comentarios. Tengan un excelente fin de semana. Estamos en febrero, a mediados de febrero. Y miren qué bonitas áreas. Y trataré día con día de mejorar mis videos, incluyendo mi lenguaje, las tomas. Tengas un excelente día. Te invito tú que me miras del sur de México, del sur de Chiapas. Gracias, la gente de allá de todo Sudamérica. Le envío un abrazo muy sabroso a toda esa gente tan linda que me deja bonitos comentarios. Tengan un excelente día. Y recuerden, ser cortés y la cortesía del día es la felicidad del día. Y la paciencia es mía. Y el tiempo es de Dios. Mi nombre es Reinaldo Silva Morales. Un abrazo muy sincero. Te invito esta semana que viene, veas este video de esta área de 30 minutos próximamente. No dejes de ver mis videos. Con todo cariño te saludo. Y si gustas apoyarme con un drone o económicamente, aquí te dejo mi tarjeta. Gracias.